Realmente creo que no tiene que estar tan grande, pero bueno, ¿ven? Y hay bastantes transiciones, acá tenemos las básicas, las 3D, tenemos funderar y disolver, esto en las últimas versiones de Filmora se ha ampliado muchísimo lo que es la cantidad de efectos y las transiciones se han ampliado muchísimo, bien, yo todavía no he visto todas, he probado todas, realmente no he probado todas, pero están muy bien, entonces, cosas como esta por ejemplo también podríamos ver, por esta, bueno, están interesantes como fantasía y también lo mismo acá, también podríamos poner los mismos favoritos, ¿no? Pero bueno, lo que es filtros son como capas por arriba, bien, los filtros son, no son capas, entonces, el sismo, sino que son filtros, son filtros en realidad, no se me ocurre tu nombre realmente, son filtros aquí acá, bien, son efectos, si vamos a acaso un filtro más parecido que podría ser, podríamos decir que es un efecto, bien, es un tipo de efectos cinemáticos, bien, después sí, lo que tenemos son capas, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que nos dije es que esta parte de acá es totalmente configurable, se puede agrandar o achicar el tamaño, bien, le diría que la vista previa siempre quede un poco grande, se veía bastante bien, pero si queremos podemos agrandarlo un poco, ¿no? Acá tenemos las pistas, tenemos pistas de video, pista de capa, pista de, eh, pista de video, pista de filtros, de capa, de, otra pista de video, bien, y podemos seguir agregando, ¿no? Podemos poner muchas pistas de video, muchas pistas de audio, bien, acá podemos poner una pista más, podríamos poner pista de texto también, pista musical, bien, acá tenemos pista de texto, pero no lo dije, bien, o sea, la idea es que cada cosa que nosotros vamos agregando de acá, va a ir a una pista diferente, entonces se pueden, eh, hacer mezclas, se pueden fusionar entre ellas, y hacer diferentes cosas, diferentes efectos, ¿no? Lo que son capas, ya le digo, es como, bueno, como ven acá, la mayoría de las capas hay que descargarlas, ¿no? Pero, yo suelo utilizar, creo que es, lo uso, suelo usar a veces las blend flers, y suelo utilizar, eh, los que son defectos de, o el fin, bien, que serían este tipo de capas, por ejemplo, eh, bien, por ejemplo, que me da un aspecto de, de película vieja, bien, yo lo suelo hacer más que nada cuando estoy, cuando uso la cámara mía, o sea, cuando reconozco solo en la cámara, para que no se note que es, o sea, para, como, para centrar el espectador en, en mi cara, básicamente, y no tanto en el resto, bien, pongo unas bandas así, como que, como da una expresión de, de película, ¿no? Pero una cosa así, bien, y aquí en recursos tenemos ciertas cosas que, creo que el problema es que creo que los recursos es que no son, no son editables, o sea, como los recursos como que están así, ya vienen por defecto, el punto, vamos a ver, los efectos, como ven, yo digo, es como que no se pueden, eh, no se pueden modificar, ¿no? No me da la opción de modificarlo, ¿no? Es que yo le puedo poner algo acá, best choice, ¿no? Es como que ya son presets, ya directamente así, como vienen, ¿no? Si vos quisieras poner particularmente alguno de estos textos particulares, bien, no sé, cosas así, son, esos son los que son recursos, ¿no? Son cosas que están preseteadas así, punto, se pueden modificar muy mínimamente, por muy poco, ¿no? Que se yo, si vos querés poner amor, o querés poner cosas por estilo, así, como tú dirías así, vacaciones, cosas así, ya vienen preseteadas, son como filtros y, o capas, ya, ya terminadas, ¿no? Entonces, y me va a quedar un poco de cosa, bueno, después el hecho de que podemos hacer pantallas divididas, podemos hacer combinaciones de pantallas, ¿bien? Vamos a poner esto, por ejemplo, ¿no? Yo podría poner, por ejemplo, es esto, ¿bien? Por ejemplo, esto puede ser, nos puede servir, por ejemplo, para cuando estamos, no sé si alguna vez ustedes vieron un partido de fútbol, donde hay, está en un, está mostrando un partido y después se pasa, se salta al otro, ¿bien? Lo que, o se está, pasa cuando hay un gol, sin dejar este, entonces se hace este tipo de cosas, ¿bien? O también lo que es muy común ver pantallas divididas es, por ejemplo, en, cuando estamos haciendo un cover, por ejemplo, de música, por ejemplo, se pone acá, no sé, en este caso, por ejemplo, de tres o de cuatro, ¿bien? En el cuatro, por ejemplo, se pondría a los cuatro integrantes de la banda, por ejemplo, y si en el del tres, por ejemplo, se pondría, por ejemplo, acá se pondría, y en, o sea, el bajista, acá el baterista, y acá arriba el vocalista, el guitarista, que en ese caso es el personaje principal, o se pone más grande, por ejemplo, ¿no? Es como, nos permiten poner varios vídeos al mismo tiempo, ¿bien? Porque cuando vamos a grabar un chali, un vídeo de ese tipo, como es un cover de audio, ¿bien? Un cover de música, vamos a tener, vamos a grabar esa forma, vamos a grabar, vamos a estar grabando al vocalista mientras que está cantando, después al baterista mientras que se toma la batería, y al bajista lo mismo, entonces, después lo que hacemos es que los tres vídeos los ponemos juntos, los superponemos y damos una impresión de que estuvieran tocando todos juntos, por ejemplo, ¿no? En un estudio de grabación se lea así, ¿no? Y después, como, por un momento dar un sentido más amplio, ¿no? Como para que no dar esa sensación de que están los tres grabando diferente, sino que están grabando al tres al mismo tiempo, ¿bien? O para presentar, o para presentar, no sé, en este caso, por ejemplo, si pondríamos, ponemos un versus, por ejemplo, si hacemos un video versus, que sería este, no sé, esta, este vocalista contra este vocalista, entonces ponemos uno arriba y otro abajo, y después vamos jugando con eso también, ¿no? Vamos, vamos, ponemos este, más este versus este, ponemos algunos videos de esto, algunos videos de otro, cosas que vamos señalando cosas puntuales y ese tipo de cosas, o sea, lo que es pantalla de videos tiene bastante, es bastante, es un concepto bastante versátil, bastante utilizado, en varios elementos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo que tenemos también lo que es el mezclador de audio también, lo cual también es bastante interesante, ¿no? El hecho de que yo puedo, por ejemplo, ¿ven? Yo acá tengo videos, imágenes, audio, música y música 2, ¿bien? Entonces yo lo que hago, por ejemplo, quiero que el video, esté adelante, lo que yo pongo en la pista de video, esté por delante, ese es el master, ¿bien? El master es el volumen general, ¿bien? Esto ya como es como un poco más, un poco más avanzado, no todo el mundo lo va a utilizar, pero bueno, entonces yo pongo que el video esté ahí, que por ejemplo, el audio, si no tuviera, la pista de video no tuviera audio, por ejemplo, entonces, esto sería mismo, estaría en cero, pero si yo quiero que, por ejemplo, el video no se escuche, o se escuche, pero muy de fondo, lo que hago es bajarle, ¿bien? Lo pongo, por ejemplo, por acá, ¿no? Después le pongo, si las imágenes también tienen algún audio o cosas, lo me correjo, y acá podemos ver de qué lado quiere que se escuche, la derecha o la izquierda, por ejemplo, ¿no? Entonces, para hacer efectos estéreo, ¿bien? Lo mismo, y si quiero que lo que más se escuche es la música, por ejemplo, subo la ganancia a la música, ¿bien? Aunque subir la ganancia no es buena idea, siempre es preferible que esté en cero o por debajo de cero, y ahí lo que nosotros hacemos en realidad es jugar con nosotros, ¿bien? Entonces, si queremos que la música esté por encima, entonces lo que hago yo es que dejo a la música en cero, en cero y voy bajando a los otros, y voy escuchando, en el momento voy escuchando, ¿ven? Es como voy previsualizando, ¿ven? Me permite previsualizar, ¿bien? Y voy viendo, y yo voy toqueteando y voy corrigiendo, ¿no? Voy corrigiendo todas las pistas en general, ¿bien? Esto es, ya digo, bastante más avanzado porque no es que corrija toda, se corrige por pista y no por archivo, ¿bien? Es como eso. Entonces, yo lo que hago es, cada una de las pistas ya están ecualizadas de una forma, están tan perfectas, yo lo que hago es una corrección general, eso es algo como mucho más puntual, ¿bien? Es un formato de versión mucho más puntual, ¿bien? Pero yo quería nombrarlo, más que nada, quería mostrárselos, ¿bien? Y acá, incluso, a mí, por ejemplo, yo me puedo acercar al año al tiempo, a mí, por ejemplo, ¿no? Son un montón de cosas. Y ahora, por ejemplo, yo voy a poner exportar y a mostrarles que nos permiten mostrar en varios formatos, ¿bien? Si vamos a hacer un video para YouTube y no sabemos cuál de todos estos archivos vamos a querer usar, vamos a venir acá directamente a YouTube, tenemos que habilitarle, tenemos que darle acceso a nuestra cuenta de YouTube, ¿bien? Y, es como, esto hace como una especie de, ya un preset, un preset estándar de YouTube, ¿bien? Acá tendríamos que autorizarlo, ¿bien? Tendríamos que acceder a la cuenta nuestra. Acá pondríamos el nombre, la descripción y podemos poner las etiquetas, bueno, esto básicamente sería lo mismo que hacíamos en YouTube, lo mismo, exactamente lo mismo. Cuando vamos a subir un video en YouTube, hacíamos lo mismo, ¿bien? La calidad, bueno, entonces, nosotros le damos la opción de subir directamente a YouTube, lo que va a hacer es que va a calcular la forma más óptima, particularmente para YouTube. Confiemos, sería más o menos lo mismo, con video en video lo mismo, y si queremos sacarlo para un DVD, lo mismo, ¿bien? Vamos a ajustar un par de detalles, ¿bien? El tipo de DVD, bueno, ya, obviamente, ¿no? Pero, en general yo le digo, vamos a venir o acá, en formatos de acá, en lo que es MP4, ¿bien? Yo solo utilizo MP4 porque es lo más estándar, ¿bien? Y suelo toquetear bastante acá lo que es la tasa de fotogramas y lo que es la tasa de bit y cosas por estilo. Porque a mí me gusta, ¿bien? Pero si no, vamos a venir, si es para parar de YouTube, vamos a venir directamente acá a la opción de YouTube. Vamos a poner a... Bueno, vamos a cortar, vamos a hacer una cosa, yo voy a mostrar, voy a eliminar este de acá. Y vamos a poner más o menos ahí. Vamos a poner exportar, ¿bien? Entonces yo pongo acá, por ejemplo, lo pongo a exportar. Ahora es más corto, como va a venir un minuto, nada más. Esto va a ser bien seguido. Yo le voy a poner en... Privado, por las dudas. ¿bien? Y ahora lo ponemos a exportar, vamos a ver que... Entrar. Tengo que autorizar. Y... Creo que... Lo que pasa es que nunca lo use yo de esta forma. Yo nunca utilicé filmar esta forma. Bueno, se me tranca, está muy lento en internet. Por ejemplo, acá pondríamos... Nuestro correo. Eh... 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 Ya me va a subir a YouTube. A nombre de Darío Miranda. Que es mi canal. ¿Bien? Yo podría ajustar acá la calidad. Por ejemplo, yo voy a poner en... 1080x720. Porque si no se va a deformar la... El contenido que yo genere está en 1080x720. Por lo tanto, no voy a ponerla en una calidad más alta. Porque se va a deformar. Va a perder. Acá podría elegir la categoría. Por ejemplo, yo siempre los pongo en ciencia y tecnología. Y vamos a poner a exportar. Lo primero que va a hacer es convertirlo. Y después lo va a empezar a subir. Eh... Si... No sé si nosotros necesitamos el video. Y bueno, está después. Ya está. Terminé. Me voy a dormir. Mientras que se renderiza. Lo ponemos acá a apagar video. Apagar PC. O hacer un sonido. No sé. Apagar el PC. Si apagamos el PC. Ya después se apagaría solo la máquina. Y como ven, está convirtiendo. Lleva su tiempo. Bien. Lleva su tiempo con la conversión. Bien. Eh... Pero eso también depende de la máquina. O sea, tenemos una máquina un poco... Con una gráfica bastante buena. Va a tardar menos. Pero bueno, vamos a cancelarlo. Ahora vamos a cancelarlo. Eh... Acá creo que lo que no me voy a decirles. Y es que en la parte de exportar. En la parte de proyectos de ajustes. Bien. Tenemos que... Eh... Habilitar... Eh... La asignación por GPU. Bien. Por ejemplo. Esto lo que va a hacer es que va a permitir que... Cuando nosotros estemos grabando. O sea, nos vamos exportando. Utilice... Eh... La gráfica. Además de utilizar el CPU. También utilice la gráfica. Bien. Eso lo que va a hacer es que... El proceso de renderizado sea más rápido. No vamos a poder... Si... Lo que va a pasar es que no vamos a poder jugar. Mientras eh... Estamos eh... Renderizando. Porque está utilizando bastante... Recursos. Pero ya ven. Es compatible con tanto con gráficas Intel. Como... Como AMD. Como con NVIDIA. Por lo tanto. Ayuda bastante. Bien. Eh... Entonces. Y eso más o menos sería todo. Bien. Fue un poco... Bastante largo el video. Pero era... Era como para... Si bien... No podrámos decir que es una introducción. Pero es más o menos para ir entendiendo todo lo que funciona. Ya le digo... Me salieron... Quedan dos partes el video. Seguramente voy a dejar sin dos partes. Que van a ser dos partes. Pero bueno. Eh... Decirle si... Por último. Y es que no es... No es una cuestión de que alguien me haya pagado. Ni mucho menos. Yo le digo... Yo... Utilizo este programa porque es... A mí el que me tiene más a gusto. Bien. Ya le he utilizado muchos otros. Pero siempre tenía algún detalle que no... No me gustaba. Bien. Es decir. Que se yo... Por ejemplo. Como Sony Vegas. Por ejemplo. Yo un tiempo utilicé Sony Vegas. Pero Sony Vegas. Lo que me resultaba era que... Tenía demasiadas herramientas que yo no utilizaba. Y que por momentos... Era una interfase gráfica muy pesada. Para lo que yo le iba a dar. Eh... Para eso que yo le iba a dar. Entonces... Eh... Una... Un... Para una edición mucho más compleja. Obviamente que le recomiendo... Eh... Sony Vegas. O... Eh... Adolvermear. Pero si lo que nosotros vamos a hacer es esto. Todo lo que yo le hemos hecho. Si ustedes vieron. Como se puede hacer con este programa. Es algo bastante... Bastante normalito. Bastante bueno. Bien. Entonces... Si vamos a hacer una edición... Que no requiera... De efectos especiales. O cosas muy complejas. Y no tenemos... Un... Una máquina... Muy grande. Eh... Con esto no va a servir. O sea. Esto tiene... Todo lo básico. Para... Si es para YouTube. Y para hacer videos... Eh... En una calidad decente. Está bien. Bien. Yo... Yo... Y lo que es Sony Vegas. Se lo recomendaría solamente para... Uso muy profesional. Bien. Eh... Yo creo que para edición... O sea. Para lo que es... Si vamos a sentarnos en hacer contenido para YouTube. O para otras plataformas. Eh... Y no pretendemos... No... 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 No de forma profesional. Bien. O sea. Lo que... A que yo me refiero a profesionales. Eh... No sé. Eh... Ya digo. No vamos a agregar una película. No vamos a agregar una película. Una serie. O un documental. O cosas por estilo. Eh... Que ahí sí. Quizás sí nos serviría otras propuestas. Eh... Yo digo. Pienso que Filmora es una propuesta interesante. Bien. Eh... Seguramente también vamos a ver otras. Por supuesto. A futuro que me gustaría ver otras propuestas también. Como Camtasia. Que a mí también me gustó. Pero Camtasia hay bastante información acerca de él. Eh... Y Camtasia a mí hay cosas que no me llaman del todo. Bien. Eh... Y seguramente también en algún momento me gustaría hablar de OBS. Que es... Eh... Más que nada. Para grabar los videos. Yo los grabo con OBS. O últimamente estoy utilizando Bandicam. Bien. Que Bandicam también es un... Es un... Programa interesante. Para lo que es grabar. Eh... Para lo que es gameplay. Para grabar las... Para hacer composiciones. De escenarios básicos. Es una idea bastante... Es un concepto bastante interesante. Bien. Entonces. Me gustaría continuar esta serie. Con otros programas. Que también utilizo. Bien. Y siempre diciendo eso. Es que. He probado otros... Otros programas. Pero este. A mí es el que particularmente. Me ha... Más me ha llamado la atención. Bien. Y ya digo. Muchas cosas. Como que las pasé por alto. En sí mismo. O sea. Como que. Fue. Un vistazo general. Un pantallazo general. De lo que es. El programa. Y. Eh. Como. Utilizar algunas cositas. Nada más. O sea. Como. Una edición. Hicimos. Como ven. Hicimos. Una conversación básica. Una edición básica. Como para que tengan. Una idea. De como funciona. El motor. Como funciona. Básicamente. El programa. Pero bueno. Y ahora. Esto sería todo. Así. Ahora sí. Nos vemos. En la próxima. Hasta luego.